Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá lista para el último trabajo. El nenito, este explorador tan lindo que varias ya estuvieron preguntando, ¿y cuándo sale? Y a ver cómo es. Y bueno, acá hoy llegó el momento de velar todos los secretos, como a mí me encanta contarles todo. Vamos a hacer todo, ¿eh? Desde abajo hasta arriba, hasta con la cantimplora, el sombrerito, esa cabeza. Vamos a aprender esta cabecita. Empezamos por la cabeza, ¿qué les parece? Yo me voy acercando ya para empezar a contarles todo lo que hice. Saben que tienen ahí las medidas, los materiales. Y bueno, como broche de oro, ¿eh? Para estas clases vamos a hacer este nene a pedido de todas las que quieren aprender manitos. Bueno, sobre todo los manitos me parece que piden más, ¿eh? Manitos. Las cabecitas ya estamos más acostumbradas, pero vamos a ver todo. Y bueno, un personaje así paradito. Lo vamos a clavar en una base para que no se caiga y podamos hacer este trabajo y que se luzcan. Eso quiero. Bueno, nos conviene, nos conviene empezar por la cabeza. Así ya se va secando, ¿sí? Si lo querés hacer todo en el día, no sé, yo lo hice en dos etapas. Así que bueno, empezamos por la cabeza. Mirá, tenemos acá una esferita ya forrada. Vamos a continuarla. Mirá, me pongo los anteojitos. Y bueno, está la esfera. Esto no va cepillado, va a ir así, todo trabajadito, súper lisito. Vamos a ver que esta cantidad de masa, yo ahí les pasé justa, ¿sí? Acá lo acabamos de forrar a ojo con los chicos, pero ves que sobra masa. Sobra un poco de masa que lo vamos a retirar. Yo prefiero que me quede por de más chiquita lo que es la trompita. Acá les muestro todo lo que es esta parte pequeña y no grande, ¿eh? No, no, no. Entonces, chiquitita, una toallita húmeda, porque ya saben que esto es fundamentalísimo trabajar en porcelana con la toallita para poder tardar lo que vos necesites sin que se seque, ¿sí? Entonces, aliso la esfera. Acordate, no va texturada. Así que lo que más puedas alisar, ¿cómo para alisar? Con las palmas de la mano. Primero, desparramando bien la masa en todo lo que es la esfera. Mirá, acá hay una burbuja. Todo esto me encanta porque son cosas que nos pasan a todas y quiero que veas cómo se resuelve. Mirá, vamos a pincharlo. Yo lo pincho, ¿te das cuenta? Un semejante agujerito. Para que justamente ese aire que quedó entre la esfera y la masa se vaya, ¿sí? No quiero, porque a veces uno pincha con un alfiler para no lastimar. Si total con el agua después integramos, no pasa nada. Vamos a dejar abierto ese huequito para que si queda un aire ahí rebelde, un espacio, lo podamos, bueno, dejar la puerta abierta para que se vaya, ¿sí? Entonces, bien, vamos a buscar la canaleta de los ojos y cada tanto, cada paso que le hago, voy a pulir. Voy a pulir. Esto es fundamental en los trabajos que no requiere la textura. Tengo que alisar. ¿Te acuerdas que siempre digo o textura, textura o liso, liso? Bueno, ahora acá es liso, liso. Entonces, vamos a ver que no sobresalga la trompita. Lo pongo en la mesa, lo pongo en la mesa y ahí me voy ayudando para que no avance, ¿viste? Lo apoyo en la mesa y empujo para adentro que no avance ese, esa, le vamos a decir trompita, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer una naricita en la mitad. Acá, siempre me ayudo con alguna estequita, ¿ves? Y controlo con los dedos el ancho, así, bien. Ese ancho mismo lo voy a trasladar acá abajo para que sea el ancho de mi mentón, ¿sí? Acá vamos a hacer como si fuera una perita. Y cada paso, como antes te decía, cada paso que incorporo, pulo, pulo. Vos sabés que hasta le sale brillo a la masa cuando uno pule con ganas, con fuerza, con así, determinación. Fuerte, 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 se alisa muchísimo, ¿sí? Entonces, tengo, vamos a ir viendo la naricita por un lado, que la puedo cada vez más animarme a identificarlo un poquito, ¿ves? Así, voy puliendo todos los alrededores. Tenemos la nariz, el sector de los ojitos. Apóyense así en la mesa que no pasa nada, total, va con el gorrito. Bien, pulo, pulo. Yo tengo una, digamos, soy muy exigente con esto del pulido. Porque nada que ver una cabeza impecable a una cabeza toda marcada, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a separar, mirá, las mejillas. Las mejillas, las mejillitas, así, las separo, como para ya ir viendo una redondez, una redondez en los cachetes. Acá y acá. Fíjate, a diferencia de los animalitos de las clases pasadas, el centro es muy chiquito en relación a los costados. ¿Te acordás que hacíamos dividido en tres o en cuatro? Bueno, acá es muy pequeño, acá. Bien. Lo que voy a hacer es ubicar el sector de los ojitos, así. Ahí que es justo en la hendidura, en la canaleta. ¿Ves que la masa se marca bastante? No pasa nada. Vamos, ¿ves? Ahí se arrugó un poquito con agua y frotar. Listo, no pasa nada. Vamos a ir un poquito a lo que son las comisuras de la boca. Comisuras de la boca. Ahí. Y vamos a hacer este trabajo. Esta carita tiene una línea simple. No tiene una boca muy elaborada. Tiene mucha elaboración en el trabajo. La boquita es bien típica de un varoncito. Así, sin labios. Sin labios muy definidos. Y voy puliendo. Vamos alisando, que tenga piel de bebé. Piel de bebé. Fíjate que al agarrarla ya como que la marcamos. Entonces, identifico más las comisuras. Ponemos los ojitos. Y ya paso acá porque esto es si los ojos, el maquillaje, todo esto es lo mismo que hicimos con los animalitos. Los comisuras. Vamos a buscar el labio de abajo. Bueno, y todo el resto es lo mismo, lo mismo. Le pasé el talquito, le maquillé con negro arriba, blanco en la parte inferior de los ojitos, acá como en las bolsitas de los párpados. Bueno, los cachetes y bueno, dos peritas para las orejas. Las cejas con lápiz marrón, igual que hicimos los animalitos. Y la dejo secar, la dejo secar. Me conviene que este trabajo esté más durito, esta masa esté más durita para poder seguir armando todo sin que eso se deforme, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos ahora a los zapatitos. Los zapatos vamos a teñir marrones, verdes, todos estos colores así, country, colores de safari. Y vamos a trabajar sobre una basecita, ¿sí? Una base de telgopor. Si ustedes quieren ya forrarse, ¿vieron que les conté que usé tapitas de helado? Si ustedes quieren ya forrárselas y trabajar sobre ya la base definitiva, lo pueden hacer. ¿Ven? No hay ningún problema. Vamos a hacer la botita. Vamos a hacer unas botas marrones súper lindas que las pueden emplear para cualquier otro trabajo que tenga botitas que son un amor. Mirá. Vamos a hacer así. Separo una parte grande de una chiquitita, como una pera. Ahí. Una parte chiquitita. La parte chiquitita va a ser la caña de la bota. Y la parte grande va a ser el piecito. Mirá. Ahora vas a ver. Ahora lo que voy a hacer es, mirá, lo vamos a poner así vertical. Así como va a ir paradito. La parte grande para abajo y la parte de la caña, que es la parte chiquita, para arriba. Y voy a hacer esto. Vamos a separar en lo que es el piecito, como hicimos con el león. Un talón, un talón, un talóncito, abajo y arriba un sector más grande para los dedos. Y voy a presionar desde el empeine para abajo. Así. Entonces, vos fijate, la parte chiquita de la pera inicial era esto. Era esta parte que es la caña. Y la parte grande de la pera inicial se transformó en el piecito. En toda esta parte del pie. ¿No? Bien. Entonces, ojo que los marrones, los marrones se secan antes. ¿No les pasa? Yo sé que sí. Y estas pinturas como que resecan. Entonces, vamos a tener que usar más veces la toallita. Fijate acá. Vamos a hacerle un lugarcito donde vamos a poner después la pierna. Entonces, un huequito, no demasiado profundo. Y que tenga base de apoyo. Que tenga base, mira. Que tenga base de apoyo para que, bueno, que no se nos caiga, ¿no? Igual va clavado. Y ahora sí. Texturo, texturo, todo. La parte de arriba. La parte del empeine. Sí. Todo, todo así. Pinchando bien con un cepillito. Acordate que marque bien. Que no sean pelos blandos. Si no, no va a marcar. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó una botita. Bien. Vamos a hacer la piernita. La piernita. Vamos a hacer así, mira. Un rollito. Un rollito del color piel, ¿eh? Color piel. Me fijo, a ver, que quede más chico que esto, ¿no? Por supuesto. Tiene que ser el diámetro menor, esto, a esta parte, ¿no? La parte de la caña. No voy a dejar secar la puntita, porque es importante a la hora de pegar al cuerpo, ¿sí? Que ya lo vamos a hacer. No dejo secar esto. Bien. Le voy a hacer una mediecita. Ahora, esto lo mantengo fresco. Vamos a hacer una mediecita. Que, mira, un rollito. Que lo puedo aplastar un poquitito, así con el palo. Un rollito. Y esto lo voy a pegar alrededor del tobillo. ¿Sí? Tiene mucho detalle hoy. Voy a pegar primero. Bueno, fíjate que estoy armando todo sin el palito. Por ahora, sin el palito que sostiene la pierna. Y ahora, esto lo vamos a pegar así. En la parte de abajo es una media cortita, abuchonadita. Ahora lo vamos a hacer abuchonada. Vamos a cortar el excedente con una tijerita. Y vamos a hacer esto que te decía recién, abuchonadita. Abuchonadita significa, porque acá hablamos de una forma y no en todos los países hablan distinto. Como media caída, no muy prolijita. Así. Una media. Puede ser incluso hasta media volcada en un costado. Queda lindo. Ojo con esta parte de acá. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué otra cosita más puedo hacerle de detalle a este zapatito? Mirá, vamos a hacer una tirita. Una tirita ya en otro marrón. Que lo que voy a hacer es... A ver, yo ya tengo la otra acá. No lo quiero hacer. Porque hay que hacer una para un lado y la otra para el otro. Así, mirá. Ahí. Y doy una vueltita. Estos son detalles que se me ocurrieron a mí, pero vos podés hacer los detalles que quieras. Los detalles que se te ocurran a modo de decoración de zapatos. Ah, te muestro. Te muestro algo que es que le hice a la puntera, acá, una línea de lado a lado y rayitas. De abajo para arriba, rayitas. Esto es a elección, por supuesto. Son detalles... Me imagino cómo eran las botitas de este nene explorador. Cada una. Fíjate. Con un lápiz negro podemos hacer como un remachecito, un botón, algo. Mirá qué bien que queda. Y esto sueltito también queda lindo. Costuritas. Todo lo que quieras. Mirá, te muestro acá. Costuritas. Esto que me lo preparan los chicos. Botones. Todo queda lindo a la hora de decorar unos zapatitos. Entonces, esto que yo ya lo tengo listo, mantengo fresquito y fresquito. Y vamos a hacer el cuerpito. Esto lo tengo a un lado. Bien. El cuerpo lo vamos a hacer con una bolita más chica que la cabeza. Como antes les conté. Mirá. Una bolita forrada, un marrón cualquiera. Esta es la tira de los zapatos, pero ya sabés que cualquier color va bien. Y ya me voy preparando porque necesito dos palitos que atraviesen cada pierna, que se inserten en el cuerpo y que se pinchen acá en la base. Tienen que ser larguitos. Por eso, vamos a tomar el largo, la medida del largo de toda la pierna. Toda la pierna me tiene que entrar en la base y tiene que sobrar. O sea que vamos a cortarlos un poquitito. Sería como este. Es más cómodo cortarlo ahora y no después, porque para sacarle punta cuando ya esté clavado es medio incómodo. Así que... Ahí. Entonces, largo de toda la pierna, que me sobre un poquitito abajo y que me sobre un poquitito arriba. Y vamos a armarlo sin miedo, sin miedo. Mira, vamos a poner... Vamos a ubicar las piernitas con esta parte fresca, fresca, porque como te dije antes, es importantísimo. Antes de poner el cuerpito, con una bolita voy a darle el lugar, así, que va a necesitar el cuerpo para apoyarse en las piernas. Necesito que ya tenga la forma de la bolita. Imagínate que esto es el cuerpo así. Necesito que calce perfecto. Entonces, con otra bolita lo vamos a hacer calzar perfecto. Y ahora esto. Un secretito. Para que los palitos de madera se deslicen en la masa sin arrastrar mucho, primero que no estén muy astillados y después que estén mojados. Eso es un detalle interesante. Entonces, mira, vamos con una patita. Yo voy a sostener con una mano y con la otra voy a hacer tipo girando para abajo. Tipo enroscando. Enrosco enrosco. Te imaginas que en la masa es súper rápido como se va introduciendo. Y vos tenés que sentir que entró en el telgopor. ¿Ves? Ahí está agarrado. Ya está firme. Que no se seque. Bien. Ya está firme, firme, firme. Ahora vamos con la otra. Firme y fresco. Y ahora sí, ya decido. A ver, un dedito entremedio que haya una separación me viene bien porque al poner el pantaloncito después, si no, me voy a hacer un lío. Entonces, vamos a mojar el palito. Lo puedo lijar al palito si es que tiene mucha rebarba, mucha astillita. Entonces, voy haciendo tipo rosca para abajo, rosca, rosca, hasta que se va escuchando y vos vas a sentir la dureza de la base. En este caso es polifam. ¿Ves? Como ahí ya llegó hasta abajo, hasta la mesa. Bien. Tengo el cuerpito, tengo las piernas, ¿qué le voy a poner pegamento? Esta parte va a estar tapada por el pantalón, pero igual tiene que estar bien pegado. ¿Por qué? A veces pasa que cuando a las chicas ya, esto ya se les secó el trabajo y lo quieren sacar de esta base para ir a ponerlo en la base definitiva, si no está bien pegado, esto, este paso que voy a hacer, es como que se quedan con las piernas, se les parte el muñeco al medio. Y no es la idea. No es lo que queremos. Entonces, fíjate, que no sobre mucho palito para que sea más fácil introducir esto. Vamos a ponerlo ahí arriba y vamos de a poquito uno, un poquito una pierna, otro poquito la otra pierna, un poquito y un poquito y un poquito y ahí ya llegué, ¿ves? Así, llegué a hacer contacto pierna con cuerpo, pierna con cuerpo. Ahí está. Me queda un espacio entre medio, un espacio entre medio que me va a venir bárbaro a la hora de poner el pantalón. Bien. Vamos a poner el pantalón, que me encanta esta parte. Tengo, o sea, lo vamos a hacer súper fácil, súper simple, sintetizando todo el tema de lo que es costura que yo mucho no me llevo. Entonces, traté de hacerlo de una forma accesible a cualquiera. No hay que tener que saber coser. Entonces, mirá, vamos a estirar masa. Estiro masa. Está, no muy finita. No muy finita. Y lo que voy a hacer es cortar. Vamos a, primero, a medir cuánto va a ser el alto, cuánto quiero que sea de cortito el pantalón, el tiro alto, el tiro bajo. Entonces, bueno, a ojo vamos a cortar todos estos pedacitos. Reservalos porque cuando uno está haciendo una vestimenta, a lo mejor te viene bien para algún bretelito, para alguna cosita. Entonces, bueno, así, recto, recto. Y la prueba es esta. Mirá, vamos a ir desde atrás, pasando para adelante, como si fuera en realidad una pollerita, pero todavía le falta. Vamos a sacarle otro poquito para que quede más graciosa. Así. Otro pedacito que me guardo. Y a lo mejor en el sombrerito esto ya sería la tirita que es la decoración. ¿Viste? No, esto lo, no lo hago un bollo. Bueno, bien, entonces, ahora lo que vas a hacer es, si tenés una regla, mirá, yo lo puedo hacer con un palito de madera. Vamos a hacer así como algunas decoraciones antes de ponerle, antes de poner ya esto sobre el muñeco. Podemos hacer costuritas, liñitas, como dobleces. Entonces, esto, acuérdate, todo lo que quieras decorarlo antes de poner en el muñeco. Y ahora sí, vamos acá. Voy a calcular cuánto es que no me sobre. Acá ya calculé. Esto lo corto. Me guardo este pedacito. Y ahora vamos a pegar. Mirá. Vamos a poner cola vinílica en la cintura. Esto sería la cintura. Vamos a poner acá. Y, ¿sabés dónde? En el espesor. Para que después el encuentro tenga buen pegamento. Que después ya vamos a ver cómo lo disimulamos. O sea, cintura y los costados y espesores. ¿Sí? Bien. Tovallita. Y ahora vamos a pegar. Mirá. La unión atrás. La unión atrás. Voy a ver el centro en el frente. Así. Fíjate. Que quede derecho. ¿Ves? Ahora es el momento de tener cuidado y ver que esté recto. Derechito. Derechito. Yo me voy a poner los anteojos. Bien derechito. Acá hago contacto. Hago contacto. Estas dos. Los cortes. Me voy a ayudar con el agua para tratar de fundir un poquito. Y esto, mirá. Vamos a convertir la minifalda que parece ahora que tuviera, una pollerita, en unos pantalones. Entonces, mirá. Lo vamos a trabajar de adelante. Mirá. De adelante. Voy a hacer esto así. Mirá. ¿Ves? A ver. Ahí. Esto así. Como. ¿Ves? Metiéndole la parte central arriba. Para que le vamos a poner un puntito de cola vinílica. Así ya se queda pegadito. Así. Si vos sabés coser y sabés cómo poder hacer un molde de pantalón, usalo, hacelo. Pero yo lo hago así, simple, simple, para que no sea complicado, que no sea un impedimento. ¿Ves? Ahí. Así. Ahí. Y ahora lo que puedo hacer es jugar con el movimiento. ¿Ves? Yo le hice esto así levantadito que me encanta. Me encanta. ¿Cómo queda? Queda una bermudita, una cosita linda que le puedo también ahora hacer detalles. Por ejemplo, la ingle. La ingle. Puedo hacerle alguna arruguita que se generó por, bueno, tener ahí la ingle. ¿Qué más? Bueno, puedo hacerle una línea acá en el centro. Como son detalles de decoración, de costura, tiki, bueno, así. Lo que quieran ustedes hacer. Me encantó. Y súper fácil. Súper, súper fácil. Bien. Bueno, vamos ahora a, vamos a hacer el cuellito. Vamos a sacar masa de acá. Necesito que la cabeza esté firme y necesito un cuellito. Entonces, vamos a hacer una bolita. Mirá. Un rollito del color piel, ¿eh? Color piel. Lo pongo acá en el medio. Este tamañito. Y probamos. Sí. Entonces, vengo con el último palito del día. Es este. A ver, que no vaya a ser. Es largo, ¿ves? Entonces, vamos a cortarlo así sesgado. Entonces, vamos a enterrar ese palito que entre en la esfera del cuerpo, ¿sí? Y ahora, ese cuellito, lo que hago es, lo voy a pegar, pero lo tengo que, así, atravesar. Ahí, ¿ves? Ahí. Vamos a hacer esto de fuerza para abajo, presión, para que no vaya a después pasar lo que les dije en las piernas. Uno hace así y se te salen las partes. No, no, no. No. Tenemos que detenernos. Es un ratito más de hacer esto, pero nos conviene porque va a quedar la pieza armada una misma cosa, no por partes. ¿Eh? Con la vinílica y vamos a clavar, mirenlo de frente, en la línea de las orejitas aproximadamente, lo vamos a enterrar. Ahí. Así. Yo lo que suelo hacer, les cuento, es ponerlo pata para arriba. Les cuento todo. Y esto, ¿ves? La masa, la masa del cuello, como que la derrito, o sea, con agua, ¿no? La derrito. La fundo, así. La fundo para que no me vaya a quedar la cabeza por un lado y el cuello por el otro, ¿sí? Vamos a pulir todo lo que es color piel, pulidito. Pulido, pulido. Bien. Vamos a hacer los bracitos. Que eso está buenísimo. Que aprendamos a hacer esos brazos súper lindos. Y acá sí, los anteojitos. Mirá. Vamos a limpiar. Estamos con masa color piel. No puedo permitir que esté sucio, ni mis manos, nada. Bueno, entonces, con esta cantidad de masa vamos a hacer un bracito. Entonces, mirá, vamos a hacer en el medio un poquito una entradita para el codo. Y después, hacia un lado, voy a hacer una pequeña bolita que va a ser la mano. Esta va a ser la mano, ¿sí? Entonces, aplasto en forma así bajadita, en forma de plano inclinado. Vamos a hacer este punto de la muñeca más hundido, mirá. Este punto más hundido. Y ahora vamos a hacer el bracito. A ver. Este lado. Porque como tengo un brazo hecho. Mirá, vamos a cortar así sesgadito, también en diagonal. Como para tener un dedito pulgar de un lado y el resto de los dedos del otro. Vos fijate, que filoso, que duro, que feo, digamos. Que antinatural que queda un corte en una mano. Entonces, hay que redondear lo que más puedas. Redondear lo que más puedas. Lo que es el dedito con su yema bien redondito. Vamos a hacer una entradita dividiendo acá esta partecita. Mirá. Esta partecita de acá la vamos a dividir. Como para que salga lo que es el pulgar. Es completo, completo. Siempre voy barriendo, o sea, puliendo, emprolijando todo lo que voy haciendo. Porque las herramientas trabajan, claro, pero te dejan las marcas. Siempre hay que ir puliendo toda la huella, digamos, lo que te dejó la esteca. Ahora, vamos a hacer esto de marcar el comienzo de los otros dedos que faltan. Faltan los cuatro dedos de acá. Entonces, mirá. Dividimos en el medio y en la mitad de cada mitad. Divido en la mitad de cada mitad. Fíjate que me vas a ver siempre con la toallita y más cuando hago manos. Tengo las manitos mías bien húmedas, bien húmedas. Y me las sigo mojando porque para este momento que estoy clave, 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 que es el redondeo de los filos, necesito que me patinen los dedos. Yo te cuento lo que a mí me sirve. La mano bien húmeda hace que resbale bien tus yemas en la masa y puedas trabajar divinamente. Manteniendo fresco todo el largo del brazo porque, ojo, que estamos ensimismadas en la mano, entusiasmadas, concentradas en la mano, pero no se me puede secar el resto del bracito. Vamos a estilizar un poquitito. No mucho, por supuesto, no tiene que ser más largo que lo que es el cuerpito. Vamos a calcular que sea el mismo tamaño. Vamos a dar movimiento. Mirá, vamos a ver si vamos a bajar este dedito. Bajo este dedito, puedo bajar algún otro. A mí me gusta el chiquitito, levantarlo un poquitito. Vamos a levantar así. Es medio una locura, ¿no? Pero se puede. ¿Sabes por qué? Porque la masa está, la moraleja de estas clases, la masa fresca. Vos podés hacer lo que quieras con estos dedos. Vos sabés que el pánico de la gente, de ustedes, es que llegado este momento se te rompen los dedos. Y es tan fácil combatir ese pánico y es esto. Yo quiero que lo entiendan porque esto te abre el horizonte. O sea, te permite llegar a lugares que nunca llegaste. Porque si siempre estás con la masa seca, no podés avanzar. Eso es lo que quiero que entiendan. Y que repito y lo repito y lo repito, pero porque es sumamente importante. Por eso lo digo tanto. Bueno, mirá, vamos a ver la manga. La manguita, el color de la remerita. Lo que hice fue rectángulo de la textura y lo di vuelta así un poquito. O como antes te decía, con algún palito haciendo un escalón así. Va a dar la sensación que tiene un doblez. O sea, arremangado como esto. Entonces, lo importante, vamos a hacerle acá una cabecita en el hombro para estilizar. Vamos a hacerle un codito, ya que estamos. Un codito. El codo siempre en la línea del dedo meñique, perdón. Vamos a hacer así, apenitas, un huesito. Bien. Bien, bien. Bueno, y ahora, ¿ves? Con esto no lo pongo todo, me fijo hasta donde quiero que sea de larga mi manga. Vamos a dejarle ahí, que se vea el codito. Entonces, lo que hago es cerrar por completo. Vamos a pegarlo. Y vas a tener un sobrante. Vas a tener un sobrante de masa arriba. Pero está contemplado eso. Mirá, vamos a cerrar acá. Y este sobrante, esto, lo que hago es fruncirlo. Agarro y lo vamos a sacar, por supuesto. Pero así te queda lindo, como arrugadito, con unas pinzitas, unas tablitas, la parte de arriba, del hombro. Esto bien, bien, bien trabajado, bien fresco. Y la textura que se va al trabajar, la vuelvo a buscar. Ojo no texturar el color piel, ¿eh? Entonces, tengo un brazo y tengo otro brazo. Y ahora, vamos a ver cómo lo ponemos acá en el muñeco. Entonces, vamos a ver que sean igual. Nos quedan cortitos porque son manos distintas. Acá los chicos me lo hicieron un cachito más largo. Entonces, yo lo voy a estirar el mío. Así me queda bien, bien acorde. Vamos a cortar un poquito este. Compensamos, ¿viste? Algo importante. Cuando hagan brazos, o lo que sea que es un par, hacen los dos juntos. O sea, un poquito uno, un poquito el otro. Le hago la muñequita a uno, la muñequita al otro. Porque así te salen iguales. ¿Te das cuenta? Así te salen iguales de largo, iguales de ancho, iguales de la mano izquierda, derecha, así. A veces pasa que uno hace todo un brazo y después hace otro y no le sale igual. Porque no es un molde. Es todo hecho a mano. Entonces, ¿ves? Acá esto me sobra mucho. Se lo voy a cortar. Pero está bueno. Acá son varias manos juntas que estamos todos aportando un poquito. Entonces, es, bueno, la unión de todos. Entonces, vamos a ver. Ya tengo que pensar qué va a hacer este nene. Qué va a tener en sus manos. Va a tener, bueno, una cantimplora. Cantimplora, me dijo mi marido. Una cantimplora ponele. Listo. Vamos a ponerle una cantimplora. Entonces, ¿ves? Primero, ya con la humedad se está pegando. Me falta poner el pegamento. Yo estoy buscando la posición. Solamente ver la posición. A ver, ¿puedo adelantar este hombro? ¿Lo puedo adelantar? Mirá cuánto lo puedo adelantar. Fíjate. No es que los dos tengan que ir acá. Puedo llevarlo un poquitito para adelante. ¿Ves? Como que está haciendo un gesto. Bueno, ahí. Ahí. Y lo vamos a pegar. Ya cuando te gustó, lo saco. Total, se pegó momentáneamente. Lo saco y lo pego. Ahí. Y este un poquito más para adelante, que me encanta. Vamos a fijarnos que no queden con los hombros demasiado gordos. Lo vamos a bajar. Bien. Le puedo hacer arruguitas a las mangas. Arruguitas así, una vez pegado. Y ya apretado esto porque se te pueden ir las arruguitas. Bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tengo para mostrarles? Bueno, por supuesto, el pelo cantimplora. Vamos con la cantimplora. Es más fácil. Imposible. Mirá. Más fácil. Nada. Como lo que les mostré. Esto parece la máquina de fotos así, pero la pongo así vertical. Y le hago dos bolitas, una arriba a la otra. Eso es todo. Si lo querés texturar. Si no lo querés texturar. Y yo lo que hice fue cruzarla, o sea, colgársela del cuello. Mirá. Vamos a ponerla por acá. Vamos a hacer esto. Le hago una tirita que ve toda la vuelta. Uy, me quedó tipo, me quedó como es esto que parece. Bueno, quedó como cortita. Para eso tengo que levantarle el bracito y la vamos a pegar ahí, en ese lugar. Así. Pegamento entre mano y cantimplora. Así. Que no queden los hombros muy altos, que eso no queda lindo. Bien. A ver qué más tengo para ponerle el pañuelo. Que el pañuelo, vamos a volver a verlo en detalle. Acordate lo que te decía, que las masas no estén más secas unas que otras, para que no se abra. Y mirá qué lindo este camufladito. Acordate, bien grande, amplio, el ángulo del triángulo. Así. También puede ser rojo, ¿eh? Combinando con algún otro detalle rojo. Entonces, esto lo vamos a poner. Arrúguenlo desde ahora, desde antes de ponerlo, que es más fácil. Entonces, vamos al muñeco de atrás. Mirá, lo puedo poner de costadito. Así no me tapa esto de la cantimplora. Acá, a un costadito, le hago como presión y que los dos lacitos ahí, ¿eh? Queden al aire, al viento. Vamos a ver el pelo. Para el pelo, es lo que te decía de la cabeza seca. Nos conviene tenerla ya oreada la cabeza. Esta tendrá unas dos horitas, tres de oreada. No es que tampoco necesite mucho tiempo. Y bueno, para el pelo le vamos a hacer, lo vamos a simplificar al máximo. Un círculo. Un círculo de masa. ¿Un círculo? Sí, un círculo. Mirá. Vamos a ponerle cola vinílica. Todo así acá. Y este círculo lo vamos a poner desde la nuca. Lo vamos a centrar. Tiene que llegar bien hasta las orejas. Mirá. Vos lo vas ayudando así. Bien como corte cortito. Bien, bien boy scout. Bien cortito. Y esto que arriba estaría de más, lo vamos a sacar también. Bien, acuérdate que tiene un gorro que va a tapar todo. Pero necesito un lindo frente como para que se luzca el flequillo. Entonces, como hicimos con el leoncito, igual. Pero en este caso es más finito. Más, menos cantidad de masa. Porque si no también molestaría con el sombrero. Bueno, vamos a hacer unas lagrimitas. Vamos a hacer de este lado. Así. Puede ser por delante de las orejitas. Puedo hacerle otro mechón así que puede ir hacia adentro. Sí, queda lindo ahí con una vueltita y me encanta ahí. Y ahora vamos a ver el sombrero que es como el del elefante. Mirá. Pero grande, grande, grande. Acá lo hicimos con una bolita muy chiquita. Pero en realidad tiene que ser como una esfera grande como la cabeza. Para que pueda entrar, que pueda entrar perfectamente. Esto también, un secreto es que no sea muy finito. Para que quede así, rígido, es mejor que sea un espesor importante. Entonces, esto no le va a entrar. Pero bueno, ahí lo vamos a apoyar. Y incluso como está todavía fresquito, le puedo dar alguna formita. No tiene por qué ser rígido, rígido total. Ya tiene toda la forma de un boy scout, de un nene explorador. Así que está bien. Bueno, qué trabajo hoy, qué importante. También puede ser una nena. De acá le podemos sacar dos trencitas, dos colitas. Y bueno, la verdad que me encantó. Fue un trabajo, fue un tema muy lindo. Ahí lo vemos terminadito. Fijate la cantimplora, esos deditos redonditos, las medias. Bueno, todo, todo lo que vivimos hoy. Acordate que también, si es una nena, en vez de hacerle ese movimiento con el pantalón, lo dejas pollerita. Y ya tenés dos diseños de ropa. Un pantalón, un llorcito y una minifalda. La verdad que bueno, me encantó hacerlo. Me encanta venir a estar con ustedes acá. Ya lo saben que sigue pasando el tiempo y me encanta estar. Siempre tengo algo más para contarles. Como que va surgiendo algo nuevo para contarles. Y bueno, nada, agradecerles a todas por estar ahí. Les mando un beso, las quiero mucho. Y nos encontramos en las próximas clases. Viendo a ver, no sé todavía qué voy a hacer, pero seguramente algo que les va a gustar. Un beso enorme y nos vemos. Chao. 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 Chao.